Bueno pues ahora sí que parece que definitivamente se presenta el coro de Julio Pardo de manera que dejamos de oír a esta magnífica chirigota que no tuvo la fortuna de estar en la final, la chirigota de los dentistas del canijo y escuchamos a un coro que lleva 20 años en la final 20 años seguidos alcanzando el último día de concurso, el día más importante, el de la final este es uno de los coros más premiados de la historia de la modalidad en el carnaval de Cádiz van a arrancar con su presentación La capital de Cádiz es tan bonita, tan bonita que son bordones de plata su campanita, campanita que es un cuerpo de piedra por los años se deshace a intentar que no se pierda ¡Aquí está el fraile! ¡Aquí está el fraile! ¡Aquí está el fraile! ¡El fraile! hemos pensado en la locura ¡De lo que no puede ser genial! ¡Come es que cantando! ¡Hay locos españoles! ¡Aquí está el fraile! Tal vez participé, saliendo en el carnaval, cantar Como sabemos que es una manera de ganar dinero Con cruzar el oro, que venga a ser afán Y así que a día le darán, gracias al carnaval El carnaval, de ropa, nada de nada No hay nada que gastar, saldremos así De calle, de calle, de calle, de calle Vamos a enseñar, toda una cadena Dios nos proteja, vamos para la calle Iremos a San Agustín, a San Francisco A San Antonio, a San Bernardo Y a todos los santos del carnaval Y a mi corazón, a toda la ciudad Y a todo cambio, y a la decer Con una, con un ángel, y a Lola Y a la, con un ángel, y a la, con un ángel Y a la, con un ángel, y a la, con un ángel Lo fray leo Lo fray leo Lo fray leo Con este aire musical de Broadway concluye la presentación del coro La Catedral con letra y música de Antonio Rivas Camaña y Julio Pardo Melero y la dirección de uno de los miembros de agrupaciones de carnaval que esta noche recibirá el galardón más preciado entre los intérpretes de esta fiesta el Antifaz de Oro, la dirección de Juan Lucena Todo un espectáculo sobre las tablas del Falla un espectáculo que solo ha hecho comenzar prepárense porque van a disfrutar durante su actuación Estamos aquí en esta última cuarta Eucaristía en esta gran liturgia que vamos hoy a celebrar El coro de la Catedral va a interpretar ahora como es tradicional unos motetes A partir de ahora nos veremos ya en la calle que los peligreses feliz y santo carnaval y que el Dios Momo os bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! Si mi tiempo ha logrado, 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 que con una red pueda proteger a todo el que venga, si de aquí lo ha logrado, 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 yo quiero poner a cada otra red para que piden piedras, una red que te hiela con la red que te da cadera, que junta su tierra, su cielo y también su mar. ¡Gracias! La red que proteja a todo Cádiz, de mar. Máremoto de nuestro tiempo, la oleada de este tajón, que por futuro se está abierto, una red para estas nociones, que no dista sin miramiento. A trabajadores cuando sus familias salen huyendo, una red caminata bendita, que permita que la odita, que su bendición pueda pasar. Pero fuerte y guerrillera, para luchar contra la fiera, que pierda la calle enferma. Una red como la de la catedral, resiliente y marinera, que trae piedra de tres mil años, la proteja de cualquier daño, a que llegue a ser eterna, siempre libre, siempre libre, soy coñera. El primer tango de la noche, con estas propuestas de Antonio Rivas y Julio Pardo, para cuidar a Cádiz de todos los males posibles. Un primer tango que abre esta final de la edición 2008 de los Carnavales de Cádiz. Un forillo hecho por los artesanos de Artifex, donde se representa el órgano de la catedral de Cádiz, delante del cual están cantando los integrantes de este coro, que como ya hemos dicho, está dirigido por Juan Lucena, que será uno de los antifaces de oro de esta edición. Los antifaces se entregan a lo largo de esta final, junto a Juan Lucena, Antonio Cantos Caracol, Elselu García Cosío y José Luis Monzón. Esos serán los antifaces de oro de este carnaval. Como ven, con una plegaria se introduce cada una de las interpretaciones del tango, con un trabalenguas. No hay plegaria más carnavalesca que esa. Y con una campanilla, uno de estos frailes o monaguillos ha introducido las guitarras de tango. ¡Suscríbete! Hay algunos pecaos, 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 que tanta maldad que logran sacar a los pequeñeros Hay algunos pecaos, 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 que mi adicto ya quisiera colgarme porque me revelo Hay algunos pecaos que perdonan a los terroristas de otra vez, jugaran, que callan, que hizo la bendición Ya que con ellos negocian por la razón 과jerosa de mantener su sillón Me Heективo, la Buddha itself, pecaos, que hombre a las superdos, me Heincome, la Buddha, la graphics, elablis, elabhe, que fiz una guerra No hay perdón para que venga a gozar, mintiendo a soberbia con sus elecciones, que ya no nos pueda, no perderla, ya que supo sacarle provecho y a la gobierna. No hay perdón para que su ropa desfila solución, pronto le ha buscado, olvidando al parado y defenso, que ningún puente ha destrozado, y tampoco más que resuelve esa falta de los dos amiguitos. Pa' que vuelva a lo que no para atrás, pa' lo olvidar, son carroñas que siguen viviendo, sin ningún arrepentimiento, manipulando a la sociedad. Son políticos de mierda, que en su caso se despegó, cuando la salga al fuego, no contó tanto vivir en libertad, que merecen mi desprecio. No hay perdón para sus pecados, por mi parte que han condenado, mi dragón le mete el tiempo, que se vayan, que se vayan pa' el infierno. Esto es en esencia el Carnaval de Cádiz, mensajes enviados al poder, a la sociedad en general, muchas veces de esta manera tan directa, otras veces de forma irónica, otras veces de forma muy ácida, mediante versos humorísticos. Esto es el Carnaval de Cádiz, los grandes asuntos del año, de la actualidad, la mezcla de información y opinión, y todo lo que los autores quieren decir sobre temas que le han impactado. Verán ahora a Manolo Camacho de nuevo, que es un compañero de la emisora Punto Radio, introduciendo la nueva tanda de cómplas, que serán dos cómplas. Queridos hermanos, nos vamos a quedar con las epístolas y con su letanía, fíjate. ¡Oh! ¡Desplotable! Carta de Santa Rita Notocati sobre las bondades del matrimonio. En aquel tiempo, dijo Santa Rita, Manolo, Eres de buscando una carpetita. Adoremos, 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 y pañemos. Puedes casarte en nuestra cátedra si tú lo solicitas, si el matrimonio es de toda la vida y no de mariquita, si dice el cura calle es muy difícil que amenaza ruina, o en la iglesia mosto pago, está pidiendo por toda cara una gran propina. ¡Tin, tam, tin, tam, tin, tam, tin, tam, tin, tam! ¡Eres de la pedra! ¡Se tti, tam, tin, 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 tam. ¡Eres de persona con tu política una cátedra! No te preocupes si no olvides de la calicia, me lo preocupes de esta boda que ha puesto en fiesta hace muchos meses. No mire pa' de eso que te sacaba en un carinete y ya relájate ya, que luego me dejas corte, te va a caer, no me cajete. Me confieso, me confieso, me confieso, me confieso que en la cima se compreo, pa' adorarte con mi tango y mi disfraz. Un duro que no faltar cada febrero, y si Dios pida, me da mi cariño va a durar, pa' que la obra de la catedral. Pa' que la obra de la catedral. Bueno, este es un dicho muy popular en Cádiz, va a durar más que las obras de la catedral. La catedral lleva en rehabilitación muchísimo tiempo por el deterioro de una catedral que está junto al mar, la piedra opcionera afectada, la explosión de Cádiz que también la afectó, etc. Y se corrió este dicho en Cádiz, no va a durar más que las obras de la catedral y se lo han traído al estribillo de este cuplé. Canta a la fóstata Luis Aragonés, el agradable. Por no llevar a Raúl a la selección. Se lo decimos aunque le duela. Raúl, que nos duela, que nos duela, que nos duela. Más de una idea para el gran concurso del himno de España. Yo proponía empezar todo el mundo con pito de caña. Luego en la letra le decía todo el que nos ofendiera un taurino patriotismo. ¡Eje, tarú! ¡Cabrón! Y un metriguillo para defender a los de las anzuelas. ¡Ole, ole, Juan Carlos! Lo digo a boca llena. Y el que nos diga ole que se parezca a los pantalenas. ¡Era la gente fuerte de su catedral y de barrito! ¡Eres el convenio para el conquistar el pacifismo! ¡No me tires, tirito en el pecho! ¡Píratelo en el culo que ya tiene el boquete hecho! ¡Continúa luego que me dena a los robadores! ¡Con un recuerdo para la catedral española! ¡Continúa luego que me den grita de toda Roma! ¡Ole, rogaditos y los tambores! ¡Toda la tierra entera me va a respetar a mí! ¡Que si yo me acuesto no me levanten ni pa' dormir! ¡Sin marincolada, como el gobierno de tres naciones! ¡Sin abracito ni nada! ¡Que me den el corazón, recogré la mano, los dos volvones! ¡Gritan los joles, colores! ¡Vivan los de España! ¡Vivan sus cojones! ¡Me confieso, confieso, confieso! ¡Me confieso que nací pa' ser tu obrero! ¡Pa' adorarte con mi canto y mi disfraz! ¡Me nací en el corazón, cantar y cada febrero! ¡Y si Dios vida me da, mi cariño va a durar! ¡Ca' que la obra de la catedral! ¡Ca' que la obra de la catedral! ¡Ovación final en la tanda de cumple del coro de la catedral de Julio Pardo y Antonio Rivas! ¡Mi cariño va a durar más que las obras de la catedral! ¡Vente años seguidos en la final, un coro que nació en 1978 bajo el tipo de los aspirinos, que eran estudiantes de medicina entonces y que desde aquel año no han dejado de venir al carnaval! Y como les digo, creo que 11 primeros premios, Modesto, si no me falla la memoria, 11 primeros premios, el último... Y 25 años en las coplas, hoy precisamente se ha presentado un libro que rememora todo esto que estamos contando Digo, el último de sus primeros premios fue el año pasado, sin ir más lejos, con el mejor coro del mundo que muchos de ustedes recordarán Ahora se están ubicando ahí en el coro, delante del órgano de la catedral, para interpretar el popurrí que será la copla final de su repertorio Bueno y se nota que estamos en la final de prueba de ello, es el cuple que acabamos de escuchar Todo un esfuerzo de originalidad y de ensayo de última hora, porque han metido muchas cosas, algunas novedosas de este año Sí, fragmentos de estribillo y fragmentos de cuartetas de popurrí, de chirigotas muy recordadas, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar un popurrí y prepárense porque el popurrí es un auténtico espectáculo desde principio a fin Es un popurrí para aprendérselo, para disfrutarlo en la calle, para bailarlo en algunos casos Esto sí que es un pedazo de coro de catedral Mandurria, laúdes y guitarras introduciendo el popurrí del coro a la catedral En mi canto humildemente superior de nuestra orden hoy Amor de catedral Y aunque el coro religioso le permitan que en febrero Amor de catedral En conar a algunos casos populares para calcir carnavales Amor de catedral Y no tenemos la coleta necesaria para las obras del templo Estas tierras que se siguen resistiendo Necesitan de su pueblo más esfuerzo Y si acaso yo pecado en este intento Bueno, Cádiz de verdad no me arrepiento De verdad no me arrepiento, no Y a Dios le pido que a nuestro Cádiz le pueda dar Gloria bendita y un poquito más Que se sobra algo para mi catedral Todos los días a Dios le pido Que a nuestro Cádiz le pueda dar Gloria bendita y un poquito más Que se sobra algo para mi catedral A Dios le pido Por si acaso llegará el permiso En la calle podemos cantar Empecemos con el sacrificio Que el diablo que debemos ser Que movido por la ley y peña Comprinamos de nunca pecar Que fiándonos hemos esperado lo que hacen en carnaval En la boca se mete un espíritu Que se mantiene con los pies de mar Poseído a la vega saltito Y provocando la cargada Enteramos que come el sol Abre gritos, piropos, a gritos Y también para la brota de amor Queremos al Señor que martirió Todo sea por la catedral Cualquier penitencia por mi catedral Cualquier penitencia por mi catedral Aprendimos también de portuano Que el diablo está la catedral Y bendita con forma de tal Que la gloria no se brinda Por mi lejos no de que lo odiamos Que con eso haremos donar Afinado pero un capital Que a los cielos también tenga Que empiece la clase en la catedral Que empiece la clase en la catedral La clase de pito por los hermanos Y tirolos El pito capitano es extraño instrumento Que tiene semejanza con un piruví Él acerca la boca y lo mete para adentro Y luego resoplando debe son así En Cuba manda odio Que lo que llevo peor Son las clases más rutinas para saltito A mí me cuento un montón Calla de combinación Que la otra se dijo Darlo todo juntito Pero un milagro ocurrió Bendita la solución Cuando vivo el monaguillo Aquí ha llegado un tazón Que ha dejado del tirón Con virtud en el cepillo No se le come derizo Por los hermanos calabacos Se coge un derizo Se coge un derizo Se corta un cachito Se corta un cachito Se acerca la boca Se acerca la boca Se da un chupetón ¡Ay! O vale la vuelta No sea más cabrón Se coge otro adizo Se coge otro adizo Se corta un cachito Se corta un cachito Se acerca la boca Se acerca la boca Se da un chupetón Gloria, gloria Lo erizo Saben nada más al sagrado Que me juego el paraíso Que me juego el paraíso Si es que no fuera pecado Hermano, mamá Al recordar mi acopla de aquí Que sonaban así A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo Tiene mi iglesia Pachito Más típico no lo hay Que la plantilla de aquí Y la plantilla es guapa Será del modo En que se la pide Hay mucha vela En la fila Que acercan a la gente Y la plantilla de aquí Ni han dicho que el amarillo No está bien dicho Al monaguillo Ven con dos amonistas Que se entió Me quita las dos por igual En dos monaguillos Que veis Son capitanos Son capitanos Que bonita mi salgallo Dentro de mi capital Que rebosa mi alegría Ay cuando llega Navidad Ya que aprendimos a cantar Cuánto es el color Que rebosa mi ciudad Nuestro hábito Es muy serio Para el carnaval Algo de alegría Pa' que la gente mía Con que de febrero Les necesito ya A veces un milagro De mi catedral Colores de por aquí Maquillate, maquillate Si me pongo una nariz Pues fíjate, pues fíjate Me ha pegado un balón blanco Y sorprendente, sorprendente Este fray es tan feliz Ríéndose, ríéndose Tan feliz, tan feliz Y así cantando Con este tanto De pie o la risa Salí a la calle Para perderte Por la casita El más querido Y más venerado De los bolitas Me ha convertido Una religión Una religión Que falta mi vida Vente a la calle Vente a decirte Cuanto te quiero Y arrenovaste Mi voto De gaditano Cada febrero Y arrenovaste Mi voto De gaditano Cada febrero Será gaditano Será gaditano Será gaditano Con el mundo Con el carnaval Tener fuerza Para lograr Y darlo para esta ciudad Hoy fue verdad Hoy fue verdad Te quiero Te quiero Te quiero Contigo Tengo cielo Te vero Te vero El cielo Tengo pelo Tengo pelo Tengo pelo Para una vez Para hoy Volverte a cantar Carnaval Una vez más Y yo lo traigo Hoy por ti No me canso De volver Te puedo Ayer Por chato Y cari Por ti Hoy Cazando Y riendo Por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti 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 Esa ha sido La interpretación De la primera Agrupación de la final El coro La catedral De Antonio Rivas Y Julio Pardo Con ese repaso A coplas antiguas Con fragmentos De canciones Muy conocidas Hemos reconocido Ahí por ejemplo Una canción De Mecano Ovación final La gente Aplaudiendo Al monaguillo Que había En un lateral Del escenario Y que ha estado Quieto Aguantando el cupón Los 30 minutos Que ha durado esto Le está besando Julio Pardo Ahora mismo Ese es Julio Pardo Melero El autor Uno de los dos autores De este coro Votando el monaguillo El fallo Es increíble Como está El teatro Falla Ahora mismo La gente